Listo. Listo, mis profes de YouTube. Buenos días nuevamente. Los que se van conectando allí en YouTube. Vamos entonces a irnos preparando ese archivo impreso que usted tiene, que yo le recomendé que lo tuviera allí en sus manos. Por favor, vamos a tenerlo allí preparadito para esta retroalimentación que no vamos a escribir números. Más que todo vamos a escribir esas palabras claves, esos conceptos que la profe Ivonne nos va a ir diciendo durante este simulacro. Bueno, espero que aquí sí vamos a salir de pronto un poquito más temprano para irnos a almorzar bien rico, bien delicioso, ese descansito de dos horas para que lleguemos a nuestra última retroalimentación, que será a las 2 de la tarde. Estoy por confirmar con la profe Ivonne si ella puede dentro de 15 días estar con nosotros en el segundo simulacro de prueba de actitudes. Ya tenemos confirmada la profe Ivonne para el simulacro de preescolar, que todavía están abiertas las inscripciones, mis profes, los que no se han inscrito, el simulacro exclusivo para profesores que se vayan a presentar para preescolar. Ya lo tenemos listo para el próximo sábado, se dará a las 7 de la mañana la retroalimentación y ya tenemos muchísimos docentes que se han ido inscribiendo. Si usted se va a inscribir, por favor, hágalo hasta el día jueves, que es la fecha límite de inscripciones para el simulacro de preescolar. Vale 10 mil pesos solamente este simulacro y serán 40 preguntas, como hicieron en el concurso docente, que las pruebas de competencias básicas no son 30, sino 40 preguntas y 40 preguntas de psicotécnica. Tengo pensado la próxima semana hacer una transmisión para todos en el canal de YouTube para ver esa prueba de competencia de psicotécnicas, perdón, de manera gratuita en el canal de YouTube. Vamos a ver si respondemos esa prueba del 2016 de prueba psicotécnica, porque también es importante, aunque no nos va a eliminar del concurso como tal, del proceso de selección, sí nos va a dar puntos en etapa de clasificación. Entonces es importante que la miremos, que nos van a evaluar y le hagamos hasta donde más podamos esas 40 preguntas que hicieron en el 2016. Quizás para mí sea una respuesta, para usted sea otra. Estoy hablando de la prueba psicotécnica, porque eso se trata, ¿no? que podamos ver esos puntos de vista que usted tiene y que yo tengo. Sin embargo, lo que nos dice la guía de orientación de ese año es que sí hay un grado de competencia alto, bajo y medio. Alto, medio y bajo. Alto, medio y bajo. Entonces, para que lo tengamos allí bien y bien presente. Entonces, profe Ivonne, yo creo que nos vamos allí alistando. Creo que tienes el micrófono desactivado, profe. Sí, activé la cámara, pero no activé el micrófono. Todavía no me acostumbró. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? ¿Sin interferencias? ¿De pronto el ventilador o de...? ¿Sí? Estamos bien, profe. Estamos bien, sí, señora. Listo. Entonces, vamos a empezar, como David lo decía. Este es un muy buen ejercicio, profe, porque está haciendo el ejercicio un simulacro muy real en cuanto a tiempo y en cuanto a pruebas. ¿Sí? De pronto uno va a decir, ay, no, pero es que todo el día, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Profes, este es más o menos como el ritmo de lo que realmente va a ser la prueba. Entonces, es bueno este tipo de ejercicio. Vamos a continuar, entonces. Ustedes acaban de terminar la, digamos, como el módulo de la prueba de aptitud matemática. Entonces, vamos a mirar la de lenguaje, la de aptitud verbal, perdón. La lenguaje, la de aptitud verbal. Entonces, vamos, empezamos con la pregunta número 31 y nos aparece un texto. Voy a terminar esto. Y dice así. Responde las preguntas 31 a 33 de acuerdo con el siguiente texto. Oh, bella Ingrat. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso toma el libro Miguel de Cervantes Avedas. Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuirita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te hará entera relación o bella ingrata, amada enemiga mía, del modo en que por tu causa quedo. Si gustar es de acorrerme, tuyo soy, sino haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Esa es la primera, la pregunta 31, dice, la intención principal de quien escribió la carta era, entonces vamos a remitirnos automáticamente a cuál es la intención de la carta. Enseñarle algo a alguien, persuadir de algo a alguien, explicarle algo a alguien, ordenarle algo a alguien. Entonces, cuando escribimos una carta, en este caso, este caballero, cierto don Kifote, que se le escribe a su amada, él no le pretende enseñar, ni le pretende explicar, ni le pretende ordenar. Lo que la pretende, lo que quiere hacer con ella es persuadirla. De hecho, es una carta no formal, una carta informal, una carta personal. Entonces, la respuesta de la 31 es la B, donde don Kifote le expresa, escribe, pues abre su corazón a su amada Dulcinea. Ay, profe, no dejamos contestarle a los profes. Tranquila, tranquila. Este, bueno, ya saben. Sí señora. Esa, esa como para empezar, pero yo apago un momento la cámara para poder, que no se me desestabilice el internet. Listo, profe, tranquila. vamos entonces con la segunda pregunta, me emocioné con la carta de don Kifote. Ojalá existieran don Kifote que todavía escribieran así. Uy, sí. Este, pregunta número 32, de la carta anterior ¿se puede afirmar qué? Bueno, ustedes ya leyeron, el texto y lo tienen ahí marcadito, entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C o D. A es un texto que hace parte del mundo novenalesco creado por Cervantes en el siglo XVII, es un texto en el que se alude el amor corte desde el siglo XVI, es un texto en el que se expresan los sentimientos de Cervantes, es un texto que hace parte de la colección epistolar del siglo XVII. A ver, profes, empiecen a votar ahora mismo, por favor, allí en el chat, los profes de YouTube, recuerden que tienen su encuestica aparte para que lo puedan resolver también allí. Bueno, en esta pregunta, 32, los profes nos van diciendo aquí que la A, la B, la A, la B, la B, la B, la B, el profe que le está saliendo allí el sonido de las notificaciones, usted mismo debe desactivarlo, profe, ¿sí? Yo lo tengo desactivado, por eso no me suena a mí, pero cada uno debe desactivar ese sonido de notificaciones del chat. La C, la B, la B, la A, la C, la A, la A, la C, la B, la C, la A, bueno, está repartidita aquí en Teams, en YouTube, tenemos un 60% la A, un 23% la C, un 14% la B y un 3% la D. Listo. Listo. Entonces, revisemos un poquito, bueno, hay como unas tendencias, ¿cierto? Hay una tendencia, pero también está muy repartida la opción de respuesta. Aunque Don Quijote, este libro se escribió en 1605, eso nos da automáticamente el descarte de la respuesta B, porque cuando hablamos de 1600 relacionamos el texto con el siglo XVII. entonces descartamos la respuesta B. Hacer parte de una colección epistolar, en este caso Miguel de Cervantes Saavedra escribía solo cartas o más bien pertenece a un mundo novelesco creado por Cervantes en el siglo XVII. Recordemos que una cosa es el autor y otra cosa son los personajes. ¿Listo? En este caso el autor es Miguel de Cervantes Saavedra y el personaje viene siendo este Hidalgo el caballero Sancho, ¿cierto? Pero la respuesta en este caso se pone estos descartes y sabiendo que es una novela es la A. Es un texto que hace parte del mundo novelesco creado por Cervantes en el siglo XVII. ¿Listo? Listo, profe. Ese es un dático de pronto para que lo tengan presente cuando se le presenten años relacionados con siglos. Si le aparece 1500 sería siglo XVI si le aparece 1600 siglo XVII si le aparece 1800 siglo XIX que sea al siguiente. ¿Listo? Para que lo aprendamos digamos cómo relacionar esa parte en ubicación de tiempo. La pregunta 33 dice en la carta a la expresión mi buen escudero Sancho le subyace una relación entre. Esa pregunta tal vez puede ser confusa para algunos porque van a decir bueno, pero hay que relación ¿a quién hace referencia esa relación o cuál tipo de relación? Cuando él dice mi buen escudero ahí no está hablando Cervantes no está hablando el autor está hablando el personaje principal que es ese caballero ¿cierto? ¿qué relación subyace entre este caballero y Sancho? Ahí están los dos personajes ¿cuál es la relación que se presenta? ¿la A, la B, la C o la D? Bueno, allí están preguntando por esa palabra subyace profe subyace es que surge ¿qué relación surge entre el caballero el Hidalgo ¿el caballero de la triste de Armadura y Sancho? Ok, acá nos dicen que la B, la D, la C, la C, la C, la B, la C, la C, la C, la C, la C, la B, la C, la D, la C, 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 Y en YouTube tenemos 69% la C, 14% la B. Bueno, vamos a revisar un poquito esto, porque acá nos va a dar la pista la palabra escudero. Entonces, miren que la B nos dice esclavo y el hidalgo. Y el otro me dice asistente y noble, pero él dice mi buen escudero. ¿Un escudero es un esclavo? En relación, no. ¿Quién era el escudero? Ese asistente o ese ayudante quien ayudaba a cargar las armas, en este caso en esos viajes, a este caballero. ¿Y quiénes eran los caballeros en esa época? Los nobles. Entonces la respuesta efectivamente es la C, es entre una relación de asistente y noble, alguien que le ayuda a este caballero. De la respuesta a la 33, la C. Listo. Bueno, hoy estaba bonita la lectura de literatura. Vámonos entonces con las preguntas de la 34 a la 37, ciudad y literatura. David, por favor, me colabores leyendo. Sí, señora. Ahorita vamos a ver una pregunta, profes, donde Joel se está preguntando por una palabra subrayada, que yo no se la subrayé. Ya, yo la subrayé. Cometí ese error, sí, cometí ese error allí en el este, pero por las opciones uno de pronto puede saber cuál es la palabra. Bueno, ciudad... Ya, ya la subrayé. Y literatura. La ciudad puede ser perfectamente un tema literario escogido por el interés o la necesidad de un autor determinado. Ahora polulan escritores que se autodenominan o son señalados por alguna crítica como escritores urbanos. No obstante, considero que muchos de ellos tan solo se acercan de manera superficial a ese calificativo y lo hacen equivocamente al pretender referirse a la ciudad a través de una mera nominación de calles, de bares en esas calles, de personajes en esos bares de esas calles, como si la descripción más o menos pormenorizada de esas pequeñas geografías nos develara una ciudad en toda su complejidad. La ciudad es en sí misma un tema literario. Además, es el escenario donde transcurren y han transcurrido miles y miles de historias de hombres y mujeres. La ciudad es la materia prima de los sueños y las pesadillas del hombre moderno, el paisaje en el cual se han formado sentimental e intelectualmente muchas generaciones de narradores en todo el mundo. Esa condición de escenario ambulante y permanente hace que la ciudad sea casi un imperativo temático o mejor, el espacio natural de la imaginación narrativa contemporánea. Por supuesto que existen otros temas y otros imaginarios distintos a los urbanos, pero quiero señalar de forma especial la impresionante presencia de los citadinos en la literatura y en este caso, primordialmente, en la cuentística universal del presente siglo. Frente a la pregunta de qué es lo urbano en literatura, habría que contestar que urbano no es necesariamente lo que sucede o acontece dentro de la urbe. Una narración puede ubicarse legítimamente en la ciudad, pero está refiriéndose a una forma de pensar, actuar y expresar rural o ajena al universo comprendido por lo urbano. Esto último, lo urbano, posee sus maneras específicas de manifestarse, sus lenguas, sus problemáticas singulares, en definitiva, un universo particular. En consecuencia, se podría afirmar que la narrativa urbana es aquella que trata sobre los temas y los comportamientos que ha generado el desarrollo del urbano y siempre a través de unos lenguajes peculiares. Esta definición no pretende ser exhaustiva ni excluyente, pero es útil para delimitar ese universo esquivo y manoseado del urbano. Pregunta 34 En el primer párrafo del texto la palabra crítica aparece entre comillas para A. Enfatizar el sentido de esa palabra en el texto B. Señalar que se trata de una postura que el autor no comparte C. Nombrar algo que ha sido mencionado por alguien especial D. Señalar que lo que se dice proviene de un juicio colectivo Voten ya, por favor Recordemos cuándo utilizamos las comillas Casi siempre hablamos y decimos, hacemos hasta el gesto con los dedos entre comillas ¿Cuándo es? Listo, por aquí Por aquí nos van diciendo mientras iba leyendo Ya iban contestando los profes la B, la C, la D, la B, la B, la A La B, la B, la B, la B, la B, la B, la D, la B, la B, la C, la B, la B, la B, la C, la B La B, la B, la C, la D, la D, la D, la D, la D y en YouTube tenemos un 57% la B y un 24% la D Bueno Vamos a aclarar algo Si bien es cierto que nosotros utilizamos las comillas cuando estamos citando a alguien Si nos hacemos referencia específicamente a ese texto Cuando aparece la palabra crítica Que es a lo que nos lleva la pregunta Dice, la palabra crítica aparece entre comillas Pero fíjense que no hay un pie de página No hay una referencia que diga tomado de Por lo tanto No es algo que se nombra Que alguien ya lo haya dicho Y que se cita dentro del texto Entonces Por esa sencilla razón Si hubiese un asterisco Un número uno Es pequeñito como un pie de página Para decirle tomado de prólogo del texto Ah bueno Me estoy haciendo referencia a alguien Que ya ha sido mencionado Pero en este caso Las comillas no se están utilizando Para hacer ese tipo de referencias Sino que se están utilizando Para señalar la postura Del autor Una postura que no comparte Y fíjense que Si de pronto ustedes estaban leyendo Y hacen el gesto con sus manos Entre comillas Y uno hace el gesto Es precisamente como una forma De expresar Ese No, no Esa postura contraria A lo que se está diciendo No es inconformismo Entonces Si es cierto Que las comillas se utilizan Cuando se cita Textualmente Pero acá no hay una cita No nos aparece El pie de página No nos aparece Como dice Tal autor Entre comillas No Entonces no lo tomamos Como ese tipo de referencia Le tomamos como el señalar Que se trata de una postura Que el autor no comparte Por lo tanto La respuesta de la 34 Es la B La pregunta número 35 Dice En el primer párrafo del texto La expresión No obstante Permite introducir Pero antes de pronto De llegar a ese no obstante A qué categoría gramatical Pertenece esa expresión No obstante Es decir Es un verbo Es un adjetivo Es un adverbio Es una ¿Qué es? Que si les digo la palabra De una bella Sí, sí, sí Bueno A ver Por aquí nos van contestando Un conector opositor Un conector Conector Dicen también Por aquí En YouTube Nos dicen Conector 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 Exactamente En este caso Entonces esa expresión No obstante Nos va a permitir Nos sirve a nosotros Como un conector Sin embargo Este tipo de Ese tipo de conector Lo que permite es Que lo que se ha dicho No desvirtúa Lo que se ha dicho No quiere decir Que sea falso O verdadero Pero con relación A lo que se ha dicho Hay una oposición Como lo decía El primer La primera participación Que David leyó Es teniendo en cuenta Eso Este término No obstante No deslegitimiza O elimina La opinión anterior Si nos va a presentar Una oposición Entonces ¿Qué nos permite Esa expresión No obstante? A, B, C O D A, una idea Que explica un juicio B, una opinión Que rebate un juicio C, una idea Que apoya un juicio O una opinión Que explica un juicio Listo Aquí En la En YouTube Tenemos un 41% De profesores Se van por la B Un 27% Por la C Un 22% Por la D Y un 11% Por la A No hay mayoría En YouTube Y en Aquí en Teams Vemos que está marcando La B, la B La C, la C La B, la B, la B La C, la C La B, la B, la B, la B La B, la B, la B Hay como una mayoría Con la B, prof Y listo Entonces Fíjense que acá Ya identificamos Uno de los componentes De este tipo de pruebas Que aunque no es tan explícito Nosotros debemos Echar una revisadita Y tiene que ver Con los conectores Les quise explicar De pronto Previamente De qué se trataba Este colector Para poder Descartar Si ustedes tenían ahí ya Y también Yo no sé Si ustedes se fijaron Pero el tipo de respuesta Nos da dos ideas Que nosotros tenemos Que tener claro Primero Que es una idea Y que es una opinión Y si de pronto Lo revisan A y C Empiezan con una idea Y la B Con una opinión Entonces Quiere decir Que en estas dos En estas dos palabras Idea y opiniones Hay unas categorías O una Algo que lo hace diferente No es lo mismo La idea Que la opinión Volvamos entonces Al no obstante Habíamos explicado Que es un conector Que aunque Conecta dos ideas No desvirtúa La primera idea La primera opinión El primer planteamiento Que se realiza Pero Lo que va a venir después Va a ser oposición No va a ser un apoyo Va a ser oposición Por lo tanto La respuesta Es la B Eso es como Cuando a ti te dicen Mira Tú eres muy amable Eres linda Pero Cuando ya nos sacan El pero Ya sabemos Que hay algo Que no estamos haciendo Lo mismo va a pasar Con este No obstante Es como si Hubiese un impedimento Ahí Que le permite Continuar Con la opinión Con la opinión Que traía Y lo que hace Es presentar Una idea Contrario Por lo tanto La respuesta De la 35 Profes Es la B Y volvemos La 36 Con el mismo No obstante Con el mismo Conector Dice En el enunciado No obstante Considero Que muchos De ellos Tan solo Se acerca De manera Superficial A ese Calificativo La expresión Subrayada No obstante Puede ser Reemplazada Por cual Es un Conector Pero cuando digo Reemplazada Por Ya me estoy Refiriendo A sinónimos Entonces En este Caso ¿Cuál Sería El sinónimo Perfecto Para poder Reemplazar Esta palabra Listo Por aquí Nos dicen La C 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 La D La C La C La C La C La B También por aquí La C La C La C La C Y en Youtube Tenemos un 76% Con la C Un 21% La B Y un 3% La D Listo Bueno Si ustedes Llegasen a buscar Ustedes van a ir Por no obstante Sinónimos Le va a aparecer Pues todas las opciones De sinónimos Pero por el tipo De texto Que nosotros Venimos manejando El conector Que puede ser Reemplazado Por el cual Puede ser Reemplazado No obstante Es Sin embargo Listo Y no Porque cuando Utilizamos Y Quiere decir Que estamos Uniendo Dos Entonces descalificamos Esta Podemos utilizar El aunque Si Y podemos utilizar El pero Pero considero Que muchos de ellos Aunque Considero que muchos de ellos Uno diría No, también suena bien Pero en este caso El que más se acomoda Que sigue como en la línea Del escrito Que se viene realizando Es la respuesta C Sin embargo Bueno Vámonos entonces Con la pregunta 37 Dice En el primer párrafo La expresión Ese calificativo Hace referencia A Lo primero que nosotros Tenemos que identificar Es el referente Entonces Muchos de ustedes Profes Deben devolverse Otra vez A este primer párrafo Para identificar Cuál es el referente O sea De quién me están hablando Ustedes A quién encontraron ¿Cuál es esa referencia De la que nos dicen? ¿A quién encontraron? Listo Porque Porque podemos pensar Cuando leemos el texto Ah, me están haciendo Referencia a la crítica Me están haciendo Referencia a la ciudad Me están haciendo Y eso es lo que nos puede Generar confusión Esta pregunta 37 Está casi De un modo literal En el primer párrafo Bueno Ya la profe Nos dio como tal La explicación De la De la pregunta Anterior 30 Sin embargo Este Allí hay una profe Que de pronto No está de acuerdo En ese caso Profe Si en el concurso docente Por eso es importante Que usted Sea que pase O que no pase Usted pida La revisión De la prueba Cuida el acceso A la prueba Porque si usted No está de acuerdo Usted puede Usted Hay una etapa En el proceso De selección Para uno Reclamar Que no está de acuerdo Con la respuesta Quizás de una pregunta Que usted haya marcado Y que considere Que es la correcta En este caso Recordemos que Estas preguntas Son tomadas De pruebas Anteriores Que fueron Formuladas Por el ITFES Y esas son Las respuestas Que ellos mismos Dan en esos Formularios Entonces Importantísimo Un consejo Un consejo Que les doy Pasen o no Pasen La prueba Escrita Solicitemos El acceso A la prueba Y a las respuestas Porque De ahí Van a salir También Muchas 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 Dudas Tenemos La B 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 La C Por allí Un profe La C Otro profe La B 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 Y en YouTube Profe Ivonne Un 95% Se fueron Por la B Mientras que Un 3 Y un 3 Por la A Y la C Listo Entonces Si Ustedes Decían El ejercicio De volverse A ese primer Párrafo Vamos a Encontrar De Que De quienes Está hablando No es De los temas Literarios No es De las pequeñas Geografías Es decir De los bares De los barrios No es de eso Ni de los hombres Modernos Están hablando De los escritores Urbanos De hecho Todo el texto Se trata De ellos Que Que toman La ciudad Y de pronto Toman No sé Una calle Y con Ya escribir La calle De una belleza Es en referencia Como si fuesen Escritores urbanos Es precisamente De ellos De quien trata El texto Tanto en el primer Párrafo Como en casi todos Entonces El referente Son los escritores Urbanos La respuesta De la 37 Es la B Y aquí cambiamos A otro tipo De texto Un texto Más mitológico Dice Mitológico Pero no es Tan enredado Como otras Las musas Y aparece un guión Por favor Fíjense en eso Porque todo lo que se pone En los textos Absolutamente Todo Tiene relación Con el escrito Y vamos a encontrar Eso Precisamente En este simulacro Porque a veces Obviamos Ciertas cosas De la escritura Entonces acá aparece El guión Las musas O la musa Porque son una o varias A la vez Son hijas de Zeus Y de Memosina Memosina El mito Rememora Que cuando Zeus Hubo vencido A los titanes Consultados Los restantes Dioses Sobre si faltaba Algo Habrían respondido Que era Menester La presencia De seres Que con sus cantos Celebraran La gloria Imperecedera De Zeus Fue entonces Cuando surgieron Las musas Y surgieron Precisamente De la unión De Zeus Y Memosina Quien en cierto modo Representa La memoria De la victoria De Zeus En cuanto a la interpretación De la palabra Musa O V Como se pronuncia Sugiere que es una abstracción Esta abstracción Según Viese No sé cómo se pronuncia Con el respeto Del autor Daría En tres direcciones Diferentes Primera En un sentido Personificado Musa Pensada Como divinidad Segundo Un sentido Concreto Objetivo Canto Poesía Música Es decir Composición musical O poética Y el tercero Un sentido Abstracto O subjetivo Entendido como La inspiración Entusiasmo Facultad poética Entonces Aquí nos presenta Que estas musas Para frasear Un poquito Puede ir En tres direcciones Depende O tres significados Depende Como los estamos usando Primero Primero Personificado Como una divinidad Segundo Como algo concreto Como una composición Musical o poética La musa De mi inspiración O tercero Ah perdón Tercero Es como algo subjetivo Alguien que me inspira Alguien que me Que hace Que me enamore Que empieza a escribir Pues poesía O música Etcétera Los primeros testimonios Literarios Vinculados Con su culto Pueden rastrearse A la edad De Homero En dicha epopeya Las musas Se invocaban En el proemío Canta o musa La cólera De la pélida Aquiles Pélida en este caso Así también se conocía Aquiles Por ser hijo de ella Y ahí hace como La referencia Entonces Pélida es Aquiles El mismo Aquiles Es más Ahí lo menciona Vemos pues Que es la musa Quien verdaderamente Canta Y que el poeta Es solo un oyente De ese Efluvio divino Pero es en la Teogonía Alguien por favor Que rapidito Me escriba Que es teogonía Se vieron De pronto Ahí para realizar Y no solamente Contestar Sino por cultura Ir aprendiendo Ciertos significados Hijo de Peleo Padre de Aquiles No es el personaje Que es Si teología Es el estudio De Dios Del Dios Digamos cristiano Teología Si cuando Cristianos Lo relacionamos Si decimos Politeístas Es el estudio Bueno El estudio No se referencia Hace referencia A varios dioses Que será la Teo Mire que Teo Siempre hace referencia A la divinidad A Dios Es que es la Teogonía Para poder entender Un poquito Ese text Listo Aquí ya nos están Nacimiento De los dioses Revelación De la Divinidad Divinidad Relato Que explica Un nacimiento De los dioses Y sus relaciones Origen De los dioses Efectivamente O del origen De los dioses Vamos a empezar Como nacieron De los dioses Cómo se dieron Todo eso Pero pensaba Desde el estudio Digamos De ellos Ese estudio Divinidad Profes No conocíamos Ese término Hoy aprendimos Algo nuevo Y esto pasa Profes Siempre que estemos Leyendo Cuando David Les comparte Un texto No solamente Llegar a la respuesta Es que nos demos También a la tarea De Ay mire No conozco Qué es esto Ese ejercicio Que hacemos Con nuestros niños En el aula de clase De subrayar De consultar De ir al diccionario A la RAE Para poder Entender un poco Más Los tipos de Textos Así cuando Ustedes le hablen O si a usted Ese término Le llega a aparecer En la prueba Porque Digamos que tomen Otro referente De este tipo De texto Ah Yo ya sé De qué se trata Y eso es lo que Nos va llegando A nosotros De cultura general A ir aprendiendo Cositas Como dicen por ahí Entonces Continúo con el texto Cierro ese paréntesis Pero es en la teogonía De Hesiodo Donde se explica La naturaleza divina De las musas Su filiación Su función De qué modo Lo inspiraron Son ellas Quienes un día A Hesiodo Enseñaron un bello Canto Cuando él apacentaba Sus rebaños Al pie del divino Enicón Y aquí las primeras Palabras que me dijeron Son las diosas Musas del Olimpo Hijas de Zeus Que tiene la Egea Pastores de los campos Tristes Oprobios de la tierra Que no sois más que vientres Nosotras sabemos Contar mentiras Que parecen verdades Pero también sabemos Cuando lo queremos Proclamar verdades Así hablaron Las hijas verdaderas Del gran Zeus Y por basón Me ofrecieron Una vara Sobre verde De olivo Floreciente Después me inspiraron Acentos divinos Para que glorificara Lo que será Lo que fue Mientras me ordenaban Celebrar la raza Los bienaventurados Siempre vivientes Y a ellas mismas Al principio Y al final De cada uno De mis cantos A partir del proemio De la teología Esiódica Se fortalece La idea Según el cual El poeta Es un ser inspirado Que con una rama De olivo en la mano Canta a los dioses Inmortales Y cuyo canto Que es un canto Celebrante No es más que La misma voz De las musas Siempre presentes Entonces Pregunta 38 Al inicio del texto La expresión Las musas Guión O la musa Porque son una O varias A la vez Cierra el guioncito Son hijas de Zeus Y de Nemusine El enunciado Que se encuentra Entre guiones ¿Qué función Cumple? A Citar textualmente Una información Producida por alguien Que no es el autor B Separar una idea Que no tiene relación Con lo planteado C Indicar tanto al comienzo Como al final De un diálogo O de ampliar Una información Planteada Anteriormente ¿Cuál marcaron Profes en YouTube? Profes que están aquí Conectados Bueno Por aquí en Teams Nos están diciendo Que la D 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 Y en YouTube Un 64% Marcó la D Mientras que un 21% La B Listo Bueno Vamos Separar una idea Que no tiene relación Con lo planteado No profeses Está relacionado Además está haciendo Hasta una aclaración Ahí cierto Dice las musas O la musa Y hace una aclaración La A no la marcamos Porque sabemos Que cuando citamos Sexualmente algo Es entre comillas Entonces esa no debería Ser marcada Identificar Como al final Un diálogo Si es cierto Profes Que cuando En los textos Dramáticos Aparece el guión Para citar diálogos Pero en este caso No es un diálogo Aquí no es que La musa está hablando Y dijo Y no Entonces lo que nos permite El uso de guiones Dentro de ese texto Es ampliar una información Planteada anteriormente Y él lo está haciendo Acá Las musas O la musa Porque son una o varias Hace esa ampliación De la información La respuesta De la 38 La D Bueno Vámonos con la pregunta 39 David Por favor ¿Me colaboras? Sí profe La 39 dice En la expresión Del primer párrafo Habrían respondido Que era menester La presencia De seres Que con sus cantos Celebraban La gloria Imperecedera De Zeus La palabra Subrayada Puede reemplazarse Sin cambiar El sentido Del enunciado Por Aquí como les decía Mis profes La palabra La subrayó La profe Ivona G. Menester Creo que Era Estaba Estaba Sin Sin subrayar A los profes Entonces A Imprescindible B Comprensible C Imposible Y D Razonable Igual si usted No la contestó Porque no tenía Esa 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 palabra Subrayada Pues la puede contestar En este momento A ver como 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 le va Bueno Tenemos por aquí Que la 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 Y en Youtube Un 85% De los profes Dice La También Listo ¿Eso qué quiere decir Profes? Esa la sacamos Hasta por cultura General no Porque ya sabemos Que menester Es algo Necesario Entonces era Necesaria la presencia De ellas Y en este caso Imprescindible Que es la que se nos relaciona Efectivamente La respuesta De la Pregunta 40 Dice En la expresión Habrían respondido Que era menester La presencia De seres Que con sus cantos Celebraran la gloria Imperecedera De Zeus Si se fijan Toda Toda esa oración Está En cursiva Esta marca Textual Nos está Indicando Al Que esa parte Es importante Lo quisieron Resaltar A través De esta Marca Textual Fue entonces Cuando surgieron Las musas El uso De enunciados En letras Cursivas Que función Cumplen A Mostrar una Intención Irónica Por parte Del autor B Citar de manera Textual Lo dicho En otro idioma Por los dioses C Hacer énfasis En una afirmación Renunciada por los dioses O de distinguir Una expresión Producida De otro idioma Bueno Por aquí También Nos están diciendo En teens Que la C 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 Por allí Dos profes Dicen que la B Seguimos con la C C C C C C Una profe Dice la D C 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 Y en youtube Profe Igon Tenemos un 73% De los docentes Que están allí Marcaron la C Un 16% La A Y un 5% La B Bueno Vamos a entonces Hacer una aclaración Porque Cuando se utilizan Estas marcas Profes En este momento Ahí no están haciendo Cuando están utilizando Utilizando El recurso De la ironía Acá lo que están haciendo Es precisamente Hay una afirmación Algo que dijo Era necesario Que estuviesen las diosas Para cantar Esa gloria Inacabable de Zeus Es cierto Eso es lo que está Resaltado en ese momento No estamos citando De manera textual Porque Si estuviésemos citando De manera textual Lo dicho en otro idioma Recordemos Que cuando Tomamos Y aparece una referencia Utilizamos Las comillas Siempre las comillas Van a ser para Esas citas textuales Aquí Nos están haciendo Es énfasis Cuando tú Escribes un texto Y utilizas Este recurso Y lo pones En cursiva Estás haciendo Énfasis Es una afirmación ¿Por qué? Porque Lo va a resaltar Automáticamente Del texto Que es digamos Plano Y tú lo pones Es diferente De una vez Estás queriendo decir Que eso que estás diciendo Es importante Entonces Es una afirmación Enunciada por los dioses Sí Pero lo que se está haciendo Es énfasis En esa afirmación No aparece la cita textual Recordemos que Con citas textuales Nos va a aparecer Los pie de páginas Nos va a aparecer Tomado de Referenciado Como dijo tal persona Etcétera Y etcétera Y ahí no aparece La ironía El recurso De la ironía Entonces La respuesta De la 40 Es la C Pregunta 41 Del texto Anterior Se puede Deducir Entonces Mire que Ya no Nos están Hablando Del nivel Literal Sino que Nos están Hablando Del nivel Inferencial Vamos a Deducir Vamos a Inferir Vamos a Sacar Unas Conclusiones Y eso Me están Diciendo Que las Musas Surgieron Para celebrar Con sus Cantos Que 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 es Lo que Celebran Los Cantos De Las Musas La Victoria De Zeus Sobre Los Titanes La Gloria De Todos Los Dioses La Unión De Zeus En Emocine O La Gloria Imperecedera De Los Titanes Bueno Tenemos Por aquí Los Profes Contestando Que La C La C La A La C La A La A A La C La A La C La La A La 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 C Pero en Youtube Tenemos un 57% La A Un 61% La A Mientras que un 28% vota Por La C Profes Bueno Tenemos dos Respuestas De Inclinación La A Y La C Entonces Si Revisamos Otra Vez El Texto Y Lo Dice Digamos Como Clarito Pero Pero Toca Hacer la Inferencia Y nos Lo Está Diciendo Voy a Devolverme Un momentito Para Que Ustedes No se Encuentran Dice Dice Musas El Mito Memora Que Cuando Zeus Hubo Vencido A Los Titanes Consultados Los Restantes Dioses Sobre Si Faltaba Algo Habrían Respondido Que Era Menester La Presencia De Seres Que Con Sus Cantos Celebraran La Gloria Imperecedera De Zeus Y Ahí Es Donde Surgen Las Musas Entonces Si Es Así Y Acá Miren Nos Fuimos Donde Aparece La Referencia De 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 Esta Pregunta Ahí No Están Celebrando La Unión De Zeus Y Nemocine Nos Están Diciendo Que De Esa Unión Es Que Surgen Las Musas Nacen Pero Precisamente Ellas Nacen Es Para Celebrar O Para Estar Cantando Siempre Que Sus Cantos Sean De Celebración De La Victoria De Zeus Sobre Los Titanes Entonces Fíjese Que Así Los Titanes Peleen Con Zeus Hay Una Expresión Que Se Relaciona Mucho Aquí Y Es Esto La Gloria Imperecedera De Zeus Eso Que Quiere decir Que Zeus Siempre Por Esta Mitología Siempre Zeus Va A Ganar Contra Los Titanes Y Es Precisamente En Esas Victorias Es Que Las Musas Empiezan A Cantar Cantos De Celebración Por El Mismo Texto Uno Deduce Que Es La Respuesta Es La A Y No La C Listo En El Párrafo Uno Dice La Pregunta Número 42 En El Tercer Párrafo Las Comillas Cumplen La Función De Hoy Hemos Hablado Mucho De Comillas Para Que Sirven Las Comillas A Ver Aquí Dice Que Que La B La C Allí Un Profe Dice Que Para Hacer Énfasis La A Para Citar La B La B La B La B La A La A La A La B La C La A La A Para Citar Lo Escrito Por Otro Autor Dice Y Un Profe La A La A Para Citar Dice Otro Profe La B La A La B La A La A Y En Youtube Tenemos Un 55% Por La A Un 26% La B Un 13% La C Y Un 5% La D Bueno Aquí De pronto Vamos a Hacer Otra Aclaración Recuerda Que les Dije Que las Comillas Se Utilizaban Cuando Habían Citas Textuales Cierto Alguien Dijo Alguien Eso En Este Caso Yo Miren Que la Respuesta A Y la Respuesta C Son Muy Parecidas Citar Lo Escrito Por Otro Autor Y Citar Lo Dicho Por Otro Autor Ahí Lo Único Que nos Cambian Son Las Palabras Escrito Y Dicho Tenemos Que De pronto Revisar Un Poco Aquí No Es Hacer Enfasis Enfatizar En el Sentido De la Expresión No Las Comillas Se Utilizan Para Tomarlo Una Referencia De Otro Texto Y Citarlo Acá No Enfatizamos El Sentido De Algunas Palabras Porque Para Eso Utilizamos La Negrilla Utilizamos La Cursiva Para Eso Utilizamos Etcétera Cierto Como Resaltador Digámoslo Así Entonces Tenemos La Opción A Y La Opción B Vámonos Entonces Donde Está El Tercer Párrafo Porque La Misma Pregunta Nos Está Ubicando Dice Los Primeros Testimonios Literarios Vinculados Con Su Culto Pueden Rastrearse A La Iliada De Homero En Dicha Epopeya Las Musas Invocan Veamos Pues Que La Musa Es Perdón Es La Musa Quien Verdaderamente Canta Y No El Poeta Es Un Solo Ollente De Ese Efluvio Divino A Quien Están Citando Aquí Que Referencia Textual Están Citando A La Iliada Cierto A La Iliada De Homero En Dicha Epopeya Las Musas Se Invocan En El Pro Mientras Como Están Citando El Libro De Entonces La Respuesta De La 42 Es La A Porque Citan Lo Escrito Por Otro Autor Y Acá Me Dan La Referencia Si La Referencia Es La Iliada De Homero Cuando Invocan En El Proemio Me Están Diciendo Específicamente Donde Lo Encuentro Entonces No Lo Dicho Sino Lo Escrito En La Iliada La Respuesta De La 42 La A Listo Profe Fíjense Profe Que hay cositas Detallitos En Las Preguntas Que Pueden Ser Yo Le Llamaría Como Es Detallitos Que Hay Que Tener Mucho Cuidado En Este Caso Es Dos Preguntas Lo Unico Que Cambia Es Escrito Y Dicho Que Son Dos Acciones Diferentes La Escritura Y El Dicho Y Que Acá Por Favor Tengan Mucho Cuidado Con Esto Esto Es Netamente Sintaxis Conocer El Uso De Las Comillas Estos Son Signos De Puntuación Profe Conocer El Uso De Las Comillas El Uso De Los Paréntesis El Uso De Los Corchetes Más Que Todo Paréntesis Lenguaje Listo Vámonos Con La Pregunta 43 Al final del cuarto párrafo otra vuelve y nos ubican en la expresión mientras ellas me ordenaban celebrar la raza de los bienaventurados siempre vivientes Entonces la raza a la cual hace referencia es la de quien a los dioses otra vez el referente de quien me están hablando ahí de los referentes los dioses los pastores las musas o los poetas Listo Por aquí ya tenemos que la C La A La A La A La A La A La C La A 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 Por allí otro profe dice que la B Otra profe repite también que la B La A La C La A La B Eso en Teams En Youtube Los profes votaron así Un 57% nos dice que la A La A Mientras que un 28% la C La B Dice un 10% Y la D un 5% Listo En ese entonces 43 profes El referente o de quien nos están hablando Esa raza bienaventurada siempre viviente Son los dioses Listo Ellos nunca mueren Los siempre vivientes Los pastores no Porque el pastor sería un humano Listo Y ahí las musas Las musas eran las que ordenaban Celebrar Celebrar a los dioses Los poetas tampoco Porque los poetas pues son seres mortales Por lo tanto No somos siempre vivientes No son Perdón No son eternos De la respuesta en la 43 La A Vamos entonces con la pregunta 44 a la 46 Y dice David porfa colabora Sí señora Dice Hay un tipo de periodismo Que tiende a ser melodramático Convirtiendo los eventos prosaicos En temas de novelas vulgares Cuyo lenguaje es tan exagerado Como sus argumentos No pocas veces hemos encontrado joyas Como la siguiente Sin imaginar que en las entrañas De su mujer Se había desarrollado un odio mortal El marido continuaba Todos los días Con la misma ronda de siempre Otra reprochable costumbre Es la de construir Interminables cadenas de frases Que no tienen por qué unirse Pensando que mientras más Se prolonga una oración Mayor es su elegancia El periodismo se esplaya a su gusto Y se olvida De que existen los puntos Dejando tan exhausto Al pobre lector Que cuando termine Con un suspiro de alivio Este se preguntará ¿Qué es lo que dijo? A través de los años Muchos miembros de la profesión Ha ido fabricando Un vocabulario propio Tampoco relacionado Con el cotidiano Como el que usan Los abogados Para sus asuntos legales Aunque estos tienen La excusa De que la redacción De sus documentos Exige palabras muy exactas ¿Qué motivos tendrán Los reporteros Para desconectar al pueblo Si su meta Es precisamente Comunicarse con él? Uy, excelente reflexión Excelente pregunta Bueno, aquí vemos Que es tomado De Lozada Eduardo El periodismo Entonces nos están hablando De un tipo de texto Que nos está haciendo Reflexionar sobre Cómo estamos escribiendo O cómo se están escribiendo Esas noticias ¿No? Llamémoslo así Esos textos informativos Resaltan mucho La importancia De los signos De puntuación Y de eso Precisamente Lo que nos habla El texto Nos dice Que escriben Que escriben Digamos oraciones Y escriben Y escriben Pero que No hay No hay un signo De puntuación No hay una coma No hay un punto No hay como para Hacer ese padre Que les permita Al lector Comprender lo que Se está diciendo Mira que Hay una expresión Que dice Dejando tan exhausto Al lector Que cuando termine Con un suspiro de alivio Se preguntará ¿Qué es lo que dijo? Si leyó Pero como En medio de lo escrito No están esas pausas Necesarias Se hace incomprensible El texto La pregunta Número cuarenta y tres Dice El texto Podría titularse Nos están preguntando ¿Qué título Usted le pone al texto? No tiene título No tiene como Como los otros Este ¿Cuál de las opciones Según lo que usted leyó Es la que Debe ser más coherente O más acorde A ese texto A Limitaciones del periodismo B Crítica El derecho Y el periodismo C Problemas de reacción periodística O de Polémica En torno a la objetividad Listo Por aquí tenemos Profe Que la C La B La C 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 Por ahí otro profe Dice que la B La C La C La C La C La C La B Y la D Y en Youtube Los profes votaron así Un 67% Nos dice Que la opción correcta Es la C Mientras que un 13% La D 10% La A Y 8% La B Bueno Limitaciones del periodismo No Acá nos está presentando Como esas Posturas que impiden Que el periodismo surja Entonces no podría ser Esa la respuesta En cuanto a la B Que me llama la atención Que varios marcan Veo que de pronto Tendieron a marcar Esa respuesta Porque citan También los abogados Pero recuerde Que hay cita A los abogados Para decir que los abogados Tienen también Un lenguaje propio Y que muchas veces Ellos deben tener Mucho cuidado De lo que se escriben En sus textos En sus apelaciones Etcétera Porque si hay Unos Unos términos Muy específicos Muy técnicos Un lenguaje muy técnico En su profesión Entonces el hecho De que los mencione No quiere decir Que les esté haciendo La crítica a ellos Porque todo el texto Es más Les leí De donde fue tomado La cita De donde fue tomado Porque necesitábamos Ubicarnos Sobre Digamos El tema central Y es el periodismo Entonces Aunque citen Como ejemplo Ese lenguaje técnico Del derecho No quiere decir Que precisamente Toda la actividad De lectura Recaiga sobre el derecho O sobre los abogados Y el periodismo ¿Qué nos está presentando El texto, profe? Tampoco nos están diciendo Si los periodistas Son objetivos o no Fíjense que Eso no Que nosotros Digamos Bueno, hay algunos Que presentan las noticias O redactan sus noticias Dependiendo de su punto de vista Entraría el tema El objetivo Y el tema Del tema De la subjetividad Aquí nos están diciendo Es que escriben Tan extenso Tan decorrido Que no utilizan Bien los signos De puntuación Que tienen Grandes problemas De redacción Periodística Y mire la última Pregunta con la que termina ¿Qué motivos Centran los reporteros Para desconectar El pueblo? Si su meta es precisamente Comunicarse con él Pero se desconecta El pueblo Y lo dice En la oración anterior Aunque esto Tienen la excusa De que la redacción De sus documentos Estamos hablando De un problema De redacción Periodística Por lo tanto La respuesta De la 44 Es la C Tengan mucho cuidado Con los detalles Tengan mucho cuidado Con lo que se escribe Porque este tipo De preguntas Por lo menos Esta No estaba tan compleja ¿Por qué? Porque hay unas marcas Que nos están diciendo Prácticamente De qué se trata El texto ¿Cuál es La intención Comunicativa De ese texto? El periodismo Redacción Signos Dejan al lector Cansado Entonces hay cositas Que vamos a ir Teniendo en cuenta Para poder tener Acertar Digámoslo así En la pregunta La pregunta 45 Dice ¿Los abogados Consideran qué? Entonces nos Remitimos Donde está El párrafo Que menciona Los abogados Pero no quiere decir Que el texto Hable O se centre En el ejercicio Pues del derecho Los abogados Consideran Que el lenguaje Periodístico No está a la altura De los lectores El uso Del lenguaje Especializado Se justifica Por el rigor De los conceptos Si el periodismo Ha limitado Ráneamente El estilo De publicación Jurídica O de Toda profesión Debe tener Un vocabulario Melodramático Similar al Periodismo ¿Cuál respuesta Marcaron? La C La B 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 Por allí Una profe Dice Que la D La B 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 La C Bueno El periodismo ha limitado Ráneamente el estilo de publicaciones jurídicas, antes quien se encargue, encargue, digamos hacer de periodismo de esta rama, pues del periodismo que tiene que ver con todas las publicaciones jurídicas deben conocer el lenguaje técnico de los abogados especulado hay cosas que se publican que nosotros no tenemos relación o idea de los términos, ¿cierto? y puede ser confuso para nosotros, a veces confundimos un derecho de petición con un reclamo confundimos una tutela con una demanda, los abogados, para ellos, ellos sí consideran que el lenguaje especializado se justifica por el rigor de los conceptos fíjense que muchas veces se devuelven, o en el caso de ellos, lo digo por conocimiento de causa, mis hermanos son abogados muchas veces devuelven una carta porque no era una solicitud sino que era una una queja, por ejemplo entonces se devuelve un proceso se estanca el proceso se da muchas veces digamos que las órdenes de captura no lo dejaron libre porque no procedió la orden de captura por un mal procedimiento ellos sí tienen un lenguaje muy técnico muy especializado que justifica todo este proceso la respuesta la 45 es la B y la 46 nos dice las interminables cadenas de frases no permiten ojo las interminables cadenas de frases es decir escribir recorrido en prosa así tomo el texto y escribo y omito signos de puntuación omito bueno sí signos de puntuación qué es lo que no permite a el uso adecuado de los de sus ve un estilo mucho más elegante de escritura llamémoslo así se elaborar un vocabulario especificado o de la comprensión por parte del lector bueno aquí tenemos la C la B la D la D la D la D la D la D la C la D 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 y en YouTube un 67% dice la D un 27% la B un 8% la A y 0% la C bueno para esta respuesta me voy a ir al texto nuevamente yo no sé si yo hago esto sí va a subrayar profe sí no ahí no sería ah no esa es la de firmar bueno esa es la de firmar sí bueno ustedes acá donde yo me paro usted va a leer conmigo lo que yo leí ahorita ay pero de donde dice de donde dice cerrar cerrar arriba cerrar eso gracias David hoy aprendí pero lo cerró mientras hace el proceso dice acá dejando tan exhausto al pobre lector que cuando termine con un suspiro de alivio se preguntará qué es lo que dijo qué es lo que dice el texto entonces al hacer eso cuál opción de respuesta nos queda a ver que ahora se se bloqueó sí se bloqueó vamos a ver queremos pero con esto ahí podemos entonces escribir teniendo en cuenta esa expresión dejando tan exhausto al pobre lector que cuando termine con un suspiro de alivio ay por fin se acabó el texto qué es lo que dijo por esa pregunta qué es lo que dijo cuál respuesta entonces automáticamente nos da listo vamos a ver si pronto los dice mover su pensamiento en su respuesta sin sin necesidad de darles la respuesta listo ya ahora sí según este qué es lo que dijo cuál opción de respuesta nos queda la D dice aquí los profes en su mayoría efectivamente profe la comprensión por parte del lector y eso es lo que le pasa muchas veces a los niños cuando están aprendiendo a leer y ellos leen así por ejemplo leen silábicamente la o o pre 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 si de aquí a que el niño termine de leer un párrafo de cuatro o cinco líneas así el niño puede que lo haya leído lo haya decodificado pero lo ha comprendido no ¿por qué? porque está empleando su cerebro todas sus energías tratando de decodificar el texto más no haciendo el ejercicio de comprensión eso es lo que puede pasar podemos enfatizarnos en seguir leyendo porque el cerebro sí reconoce las pausas y de hecho nosotros ya lo tenemos interiorizado porque ya lo aprendimos cuando encontramos un punto hacemos una pausa y es como si contáramos mentalmente uno y siguiéramos ¿cierto? si encontramos un punto perdón con la coma si encontramos un punto contamos hasta dos punto y coma hasta dos y con un punto hasta tres y seguimos pero eso es un ejercicio mecánico lo que impide es la comprensión por parte del lector de hecho los signos de puntuación se ponen en los textos separados casi por oraciones o por ideas para que podamos hacer el ejercicio de comprensión de esa idea aquí ya pasamos a otro componente de esta prueba o a otro ingrediente le llamo yo de esta prueba y son las oraciones incompletas recordemos que nos dan una oración nos dan unas opciones con las cuales nosotros completamos esta oración pero que esa oración tenga sentido tenga lógica y empezar a acomodar siempre les he dicho profe leanlos ubíquenlos que eso es lo que les va a permitir a usted encontrar el sentido como como les suena a quien le sabe esa oración entonces vámonos entonces con la pregunta 47 nos dice tener al hombre de un solo que hay un espacio gentes que tienen formación de este molde son estrechos dogmáticos ¿con cuál opción ustedes completaron A B C o D a ver profes por aquí nos dicen que la C la D la B la B la D la B 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 la D 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 la B la B la B la B la B y en YouTube tenemos un 62% que se fueron por la B un 15% la D listo entonces la respuesta aquí pues es una oración bastante diciente dice temed al hombre de un solo libro gentes que tienen gentes que tienen formación de este molde son estrechos fanáticos dogmáticos es decir como si tuviesen una regla y solo por esa por esa pueden guiarse y no no visualizar otros otros puntos de vista la respuesta de la 47 la D porque no la B profe que la mayoría marcó fue la B porque que creen que se pudieron haber equivocado mira porque gente que tiene al hombre con un solo pensamiento una sola forma de pensar no es una persona crítica al contrario mira que acá dice son estrechos son tan cerrados tan cerrados digamos en su forma de pensar es que eso viene tan dogmáticos que cualquier idea que vaya en contra de ellos en contra de su pensamiento no le permite ser crítico una cosa es cerrarse y otra cosa es ser crítico yo soy crítico cuando yo analizo varios puntos de vista y yo tomo una postura frente a esos puntos de vista pero por ejemplo con temas muy muy espinosos como la política no voy a hablar de políticos voy a hablar de política el ejercicio de la política todos deberíamos ser ciudadanos y como ciudadanos todos deberíamos ejercer el derecho al voto porque es un derecho pero también es un deber entonces hay personas que pueden ser tan cerrados con respecto a la política que dicen no eso para qué porque casi siempre asociamos la política con ese político y los políticos no nos han dado muy buena imagen de lo que es el ejercicio político yo para qué voy a votar y nos cerramos a la banda somos estrechos somos porque creemos que desde ahí no nos vamos a salir nadie nos va a mover precisamente no contemplamos otras cosas no contemplamos la otra visión del ejercicio político que si realmente fuéramos ciudadanos todos fuéramos seres políticos y enseñáramos a nuestros niños a pensar desde la política y no desde la conveniencia personal el hombre de un solo pensamiento y ahí es cuando encontramos los ultraderechas o los ultraizquierdistas no contemplan otras opciones así sepa que la otra opción es viable no la contemplan por su posición tan radical y aquí encontramos por lo menos casos como como el de este señor el que hizo el sacrificio y la matanza de los judíos solo por querer una raza perfecta que ellos se creían la raza perfecta entonces fíjense que por ese pensamiento tan cerrado tan dogmático puede llegar no fue crítico porque no tuvo una postura de que todos somos seres humanos y esto entonces hay que tener cuidado con eso porque este de un solo pensamiento no nos permite ser críticos cuando yo soy crítico no es hablar de mente abierta es poder contemplar todas las posibilidades y llegar a un punto razonable acá dice gente que tiene formación de molde estrecho cerrados no sabría cómo más explicarles las personas cuando hablo de críticos no hablo de criticones ni de chismosos es para hacer una aclaración hablo de gente con postura con argumentos la palabra y para tener argumentos entonces yo debo revisar en un anico de posibilidades consultar preparar no cerrarme a la banda a eso hace referencia de ese tipo de respuesta pregunta 48 su aspecto espacio y un tan afligido disimulaba muy bien la de su carácter entonces fíjese que acá nos van a dar como dos pistas aspecto y nos va a hablar de lo físico y del carácter nos va a hablar de algo que es intangible vamos a mirar a qué hace referencia pero me habla también que es afligido disimulaba entonces empezar a asociar esas palabras para poder completar listo cual marcar tenemos en teens la a la c la c la a 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 y la a y en youtube también una mayoría un 58% marca la a mientras que un 19% dice que la d un 14% la c y un 5% la b listo entonces acá pues está si hay bastante tendencia a la respuesta que es la su aspecto manso a veces creyendo que es tan manso y un tanto afligido disimulaba muy bien la rigurosidad de su carácter entonces acá nos va a hablar de ese característica intangible que la rigurosidad se veía como manso tranquilo algunos pueden bueno es como como fresco pero pero lo disimulaba muy bien ser riguroso tal vez en su en su trabajo la respuesta la a de la 48 pregunta 49 ya casi nos acercamos un poquito más a nuestra meta y son las 11 de 11 y 8 de la mañana en el computador entonces vamos viendo que el tiempo pues nos está nos está compaginando con la prueba sin embargo aquí porque los estamos explicando en la prueba cada uno a su ritmo va marcando las preguntas y va delimitando el tiempo pregunta 49 dice las técnicas de aprendizaje tienen que estar supeditadas al espacio y no y no este resultar espacio entonces fíjense que nos está presentando un proceso de las técnicas de aprendizaje prácticamente resultaría no resultarían de sino que un juego de palabras bueno bueno allí la la profe yurian en la anterior no sé si nos podemos devolver allí que por qué no puede ser la de mientras los profes contestan son muy similares lo que pasa es que ya lujubre con afligido ya están como relacionados en esa parte drástico con riguroso es diferente es que aquí profes son tan sinónimos porque no van a ser como descartables tan fácilmente pero entonces en este caso lujubre y afligido ya tienden a ser dos sinónimos muy parecidos mientras que manso y afligido son dos características diferentes una persona mansa no quiere decir que esté afligida pero lujubre y afligido si ya asociamos mucho o relacionamos esas dos palabras como si fueran mismo y el carácter no es drástico ¿listo? listo puede ser tosco puede ser no sé como es imponente pero es es más muy bien disimulaba la rigurosidad era más como más metódico a eso es lo que hace referencia tal vez yo no sé cómo lo asociaría ahí como como a tosco a basto es de drástico es por eso la primera nos presenta dos características de la personalidad y la otra lujubre y afligido son muy similares listo mi profe muchas gracias aquí tenemos para la siguiente la de la b la a la a la c la c la c la a la c la de la c la a la a la d la de la a la b la c la a la c está bastante repartida en youtube nos dicen un 65% la a un 13% la b un 13% la c y un 9% la d bueno revisamos un poquito porque está tan repartido cuando hablamos de técnicas de aprendizaje de aprendizaje fíjense que a quién nos hacemos referencia quién es el que aprende para ir descartando un poquito como como esto esto podría ser de un componente pedagógico quién es el que aprende el estudiante cierto entonces si las técnicas de aprendizaje ya tengo acá esas presentes que yo me voy a ubicar en el estudiante porque en el alumno no porque en educación dejamos de utilizar la palabra alumno si recuerdan qué significaba alumno a ver quién puede escribir allí por qué porque es son seres sin luz escriba allí un poco exactamente pero le llamaban seres sin luz y depende del modelo pedagógico decían que llegaban sin conocimiento llegaban sin saber nada o sea cuando pensamos en ese sujeto que llega a la escuela esa personita que llega a la escuela entonces nos dimos cuenta o en educación sí nos dimos cuenta todos que hacemos parte de ese ejercicio que no llega una persona vacía no llega una persona sin aspiraciones sin sentimientos sin metas al contrario llega una persona que ya trae decimos muchas veces los maestros los valores se enseñan en casa en el colegio se refuerzan entonces ya vienen con aprendizaje cierto ya vienen que por lo menos ahorita que el uso del tapabocas eso tuvieron que haberlo aprendido en casa que el lavado de manos que cada vez que van al baño se lavan las manos eso se aprende en casa porque eso tiene que ver con hábitos que si se les cayó el cuaderno lo recogieron eso lo aprenden en casa porque tienen que ver con hábitos ese cambio porque cuando pensamos en el alumno estamos hablando de un tipo de personas que yo creo prácticamente que es hueco ahí decían sin luz sin nada sin nada mientras que cuando estoy hablando del estudiante estoy hablando de un sujeto dispuesto a aprender es lo que me dice acá siendo así la palabra técnica de aprendizaje yo descarto conocimiento y descarto análisis me centré en dos respuestas en el estudiante y en alumno pero como yo sé que ya no estamos utilizando la expresión alumno y mire lo que relacionado con alumno sumiso yo descarto sumiso y me quedo con estudiante entonces las técnicas de aprendizaje tienen que estar superreditadas al estudiante y este cuando hablan de este de quien están hablando del estudiante y este y no este resultar esclavo de esas técnicas sino que el estudiante es el que marca hay como un poco de palabras el estudiante es el que dice yo tengo mi estilo de aprendizaje aprendo de esta manera entonces voy a utilizar esta técnica para aprender no es que me van a imponer una técnica para que yo marche a este ritmo ese es un proceso al revés esa es respuesta de la 49 la A las técnicas de aprendizaje no deben ser una camisa de fuerza para el estudiante sino que el estudiante es el que propone esa técnica cómo se le facilita el aprender por eso decía que era está chévere esa pregunta de lenguaje en oraciones pero es pedagógico pregunta número 50 lo más devastador lo más devastadora epidemia de la que espacio no se desprende la humanidad no se desprende la humanidad no se desprende la humanidad no es ni la corrupción espacio la droga espacio la venta de armas bueno ahí sí ahí sí quiero decir a los profes que se pegó allí dos veces ese texto entonces no se desprende la humanidad va una sola vez sería esa la más devastadora epidemia la más devastadora de la epidemia no se desprende la humanidad ni de la corrupción ni de la entonces entonces como empecemos con cuáles conectores o cómo ubicarían los conectores ahí dice la C 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 y en YouTube 87% la C la C la C la C la C listo profes que bien efectivamente uso de conectores tenemos entonces para la 50 la respuesta C pregunta número 51 suele tener cómplices espacio no tiene amigos la hipocresía no ata por el corazón espacio por el interés más conectores a ver ¿qué marcaron profes? listo tenemos la D nos dicen por aquí en Teams la D la D la D la D la D la D la A la D 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 bueno aquí en Teams hay una tendencia pero por allí también marcaron la A como opción y en YouTube profe Ivonne los profes votaron un 59% la D un 34% la A un 5% la C y un 2% la B listo revisemos un momentico entonces tenemos como tendencia la A y la D si ustedes pueden escoger pero hay una de ellas que tiene un error cuál es el error un pequeño detalle que la descalifica alguien que nos escriba ahí rápidamente que nos diga cuál sería el error entre la A y la D si no dice allí y si no exactamente profes entonces como hay un pequeño error y ese ya no es un error de pronto de que se nos fue o que se le puso el espacio no es fácil la pregunta entonces yo identifico que en ese ese conector ahí si no es pegado no es separado entonces la respuesta de la 51 es la D fíjense que las dos son las opciones cualquiera de las dos pueden ser opciones pero una de ellas presenta un error entonces la opción de respuesta la D pequeño detalle listo listo vámonos con la pregunta 52 dice construyeron sus casas espacio sin asesoría técnica espacio no resultaría realista espacio sensato afirmar que duraría mucho tiempo volvemos a ubicar conectores A B C O D profes la C la C la C la C la C la C la B perdón profe me surgió una duda ¿existe el sino separado? no ah ok la C 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 y la C la C la C la C y en YouTube los profes en un 93% la C y un 2% un 5% la A listo me repite David que pena en YouTube un 93% la C la C y en su mayoría también aquí en Teens la C marcaron los profes sí efectivamente profes hicimos el ejercicio para tener toda la la idea la respuesta es la C dice construyeron sus casas pero sin asesoría técnica y hay una coma quiere decir que hasta ahí va una primera oración por tanto como construyeron sus casas sin asesoría técnica que hace por tanto me va a dar un resultado ¿cierto? me va a decir que va a pasar algo por tanto no resultaría realista ni sensato afirmar que duraría mucho tiempo tal vez los valores en la construcción no les corresponden bueno y aquí llegamos a una parte bastante interesante de la prueba que son las analogías ¿cierto? recordemos que las analogías presentan relaciones de categorías entre dos palabras y que el ejercicio de pronto antes de llegar a responder debemos es identificar el tipo de relación que se presenta en las que nos presentan en la pregunta en el número de la pregunta y de ahí es que yo voy a encuentro la relación porque es diferente tener una relación por ejemplo de jefe y empleado a una relación de esposo y esposa ¿sí? las dos presentan relaciones pero en sus categorías digamos en sus niveles en su forma de acercarse a la otra sabemos que el jefe puede hacerlo así jerárquicamente sería superior al empleado mientras que en nivel de esposo y esposa no es que el esposo sea mayor o superior a su esposa o su esposa sea superior al esposo ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio de pronto llegar a pensar qué tipo de relación se encuentra entonces con la pregunta 53 nos dice hielo y polvo nos da A gota nube B arena desierto C aire atmósfera de roca montaña empezamos bien bueno aquí tenemos como respuestas la B la B la B la B la B la B la D la B 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 la A la B la A la A los que ya han estado con nosotros en los anteriores simulacros los tres anteriores de actitud verbal deben estar pero ducho en la analogía la A la B la B la C la B la B y en YouTube tenemos un 60 la tendencia sí tenemos un 61% no más por la B mientras que un 14 y un 14% se reparten entre la A y la D y un 10% la C bueno entonces vamos a mirar la relación en esta primera digo hielo polo gota nube bueno sí sí puedo encontrar arenas listo entonces yo voy a hacer el ejercicio del revés y yo lo pienso así Ivonne Jiménez lo piensa así ¿qué encuentro en el polo? hielo ¿qué encuentro en el desierto? arena no necesariamente lo que yo encuentro en la nube son gotas sino que hay otros componentes ¿cierto? entonces la relación que se presenta aquí es de pronto como en esos lugares porque mire que el polo me da un lugar y el desierto me presenta un lugar también en las montañas no solamente encuentro roca no puedo como asociarlo únicamente a esto entonces la relación de la 53 es la B el hielo polo arena desierto en lugares y lo que allí se encuentra pregunta número 54 preocupación insomnio ¿qué relación hay entre la preocupación y el insomnio? ¿será una relación de igual a igual una relación de causalidad cuando yo soy cuando soy preocupado entonces no duermo o será una relación de de lugar de categoría bueno aquí dicen causa-efecto dice por allí una profe causalidad relación causa-efecto en youtube también nos dicen esa palabra de causalidad cierto porque precisamente yo estoy preocupado porque tengo no sé alguien está enfermo o de la misma prueba nos llega la ansiedad y nos preocupa saber o cómo nos va a ir o una situación financiera cierto entonces por lo general no dormimos entonces si hay una relación de causa de efecto perdón de causa-efecto que ¿cuál sería esa? listo entonces ahora sí la D la A la D la D la D la A la A la C la C la C la D la D la A la C la C la D la C la C la C la C la D la C y la D dice una profe allí entre la C y la D la C la C la C la C la D la C y la D la A la A la C la D la C la D y en youtube tenemos una tendencia también a la D con un 87% listo bueno me llama mucho la atención que marquemos la C con el licor embriaguez ¿por qué? porque la relación que se presenta entre preocupación y insomnio tiene que ver más como con las emociones si se fija la relación que se presenta precisamente causa-efecto tiene que ver con emociones mientras que licor y embriaguez no apuntan a ese tipo de relación sí sí de resultado pero no de relación en cuanto a la emoción la que presenta acá esta relación es la ira con la ofuscación entonces cuando yo me airo como resultado me ofuspo pero eso tiene que ver con emociones con emociones directamente una relación de causa y efecto pero emocional en la A tampoco porque sería el contrario pero fíjense que eso ya es una relación físico digámoslo así de enfermedad de no sé cómo opera el cuerpo sería que la anemia genera debilidad entonces en este caso profe al encontrar la relación emocional y de causa y efecto entonces tengo la preocupación me genera insomnio la ira me genera ofuscación tiene que ver con emociones la respuesta de la 54 es la D pregunta 55 pusilánime valor qué tipo de relación encontramos ahí de pronto antes de la respuesta qué tipo de relación para presentar esa analogía a ver profes qué tipo de relación pueden ver en esa analogía antónimo dice la profe Nidia antonimia sería por por qué qué es pusilánime antonimia 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 falta de valor por allí sin valor dice la profe Mary cobarde dice un profe allí exactamente entonces ya tengo esa relación de antonimia clara entonces cuál sería ahí ahora sí entonces la D la A la A la D la A la A la C la A la D la C la A la A la C la A la D la A la A la A la A la A la A la D la D la a la a y en youtube en youtube tenemos un 45 por ciento esta está repartida 45 por 100 43 por ciento la 34 por ciento la c 23 por ciento la de bueno la respuesta de las 55 es la con relación pues a la a lo que se nos presenta en el enunciado fusilánime valor lánguido vigor con problemático solución no si hay una si hay una antonimia digámoslo así pero la relación va a pasar lo mismo que con la de preocupación insomnio no nos no nos lleva como a la misma relación que se nos presenta y típido y sabor tienen que ver más como de gusto de papilas y sabores y como lo así pero esto de de cobarde y valeroso no tiene que ver con esa categoría de pronto es la respuesta a la 55 la a pregunta 56 y terminamos con las analogías dice articulado aguja aciculado aciculado mira el profe se rebusco esas analogías pero bien de esas con esos términos bueno son preguntas son preguntas cortas pero por acá tenemos voy a empezar esta vez por los de youtube el profes de youtube votaron lo hicieron perdón david si no lo hicieron el ejercicio de buscar que es así popular de hecho están preguntando la relación si no lo hicieron david le compartió el ejercicio el jueves el miércoles jueves david no con la anterioridad a la medida que se iban escribiendo yo se los iba enviando desde la semana pasada mucho lo tienen si agua entonces si no hicimos el ejercicio profe tómense un minutico ahí rapidito y búsquenlo porque es necesario es necesario de pronto no lo sabemos todo nuestro nuestra memoria enciclopédica nuestra competencia enciclopédica en ciclopédica perdón es necesario pues aprender palabras y términos nuevos entonces si no lo tenemos búsquenlo para que ustedes encuentren la relación porque ponen el aciculado con aguja y de pronto que algunos quedan perdidos porque no sabíamos el significado del término les digo cuando david me pasó yo tuve que consultar el significado porque no lo conocía entonces es un ejercicio que previamente pero es cuando se les entreguen un material por cultura para ir aprendiendo de pronto le llega a salir una parecida ya ya sea que se referencia ok aquí si no nos están diciendo que ha circulado es tiene forma de aguja que tiene forma de aguja que tiene forma de aguja pero aquí otro profe escribe en teens que significa fruto semilla u órgano vegetal puntiagudo pero que tiene forma que tiene forma de aguja entonces aparece una relación según la forma a que se parece ahora sí cuál opción escogieron ustedes entre las que les aparece ahí a veces o de ahora sí profe voten ya por favor tenemos la ve la celase 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 la de la de la celase la celase la vela c la vela c y en youtube tenemos un 62 por ciento la c un 25 por ciento la ve nueve por ciento la y 4 por ciento la de listo entonces según esto la respuesta es la c porque lance o lado es que tiene forma de lanza y así que la ha circulado es que tiene forma de aguja entonces aquí encontramos la relación según la forma la respuesta de la cincuenta y seis la c esto se nos complicaba un poquito porque por enciclopedia no lo teníamos relacionado pero si ustedes hicieron el ejercicio previo de consultar que era esa palabra profe los felicito porque eso quiere decir que ustedes lo aprendieron ya por lo menos saben a qué hace referencia bueno vámonos entonces con el orden de oraciones para que no pierdan el sentido aquí es ordenarlo para que tengan una coherencia tengan cohesión etcétera el primero nos va a hablar sobre el aprendizaje nos dan el título el aprendizaje entonces ordenar esas oraciones que aparecen ahí sobre el proceso de aprendizaje como lo hicieron ustedes opción a b c o d se supone que a este ejercicio ya llegaron con con sus respuestas profe entonces vamos a ver la ala 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 orden nos dicen recuerda que cuando ordenamos oraciones empezamos como tratando de buscarle la cabeza la opción a nos dice que el aprendizaje es un proceso entonces aquí empezamos con la definición de que es el aprendizaje cierto cuando ya me da el concepto entonces yo descarto la ve y descarto la de me queda la a y la c luego dice es importante tomar en cuenta que el estudio del aprendizaje de partir de las consideraciones del ser humano a listo las dos están igualitas pero hay un cambio en la en el punto 1 y el punto 4 dice el punto 1 en resumen y con decir en resumen quiere decir que ya me cerró las ideas y no me da la opción de poner otra idea por lo tanto la respuesta entre la a y la c es la a porque la del resumen ya sé que debe ir de último sin necesidad de pronto de llegar a leer la otra si esto implica el concepto de que el hombre como ser social y en resumen de hacer la idea empiezo con presentando el concepto y terminó con el resumen respuesta de la 57 la a vámonos con la 58 david por favor me colaboras leyendo claro que sí profe la pregunta es que es un algoritmo en las opciones tenemos un algoritmo debe contener la opción a sería un algoritmo debe contener no sólo los pasos a seguir sino también el orden en que esto se tienen que realizar un problema es más fácil de resolver si se conoce los pasos que hay que dar hasta llegar a la solución el conjunto de estos pasos se llama algoritmo los algoritmos no sólo se usan en computación sino en todos los campos donde haya que resolver problemas dando una serie de pasos para conseguirlo y termina con la oración 2 que dice para confeccionar un programa además del algoritmo es necesario conocer los datos que intervienen en el problema y cómo se relacionan con los pasos del algoritmo la opción b dice la 3 un problema es más fácil de resolver si se conocen los pasos que hay que dar hasta llegar a la solución el conjunto de estos pasos se llama algoritmo para confeccionar un programa además del algoritmo es necesario conocer los datos que intervienen en el problema y cómo se relacionan con los pasos del algoritmo un algoritmo debe contener no sólo los pasos a seguir sino también el orden en que esto se tienen que realizar y los algoritmos no sólo se usan en computación sino en todos los campos donde haya que resolver problemas dando una serie de pasos para conseguir la opción c dice un problema es más fácil de resolver si se conocen los pasos que hay que dar hasta llegar a la solución el conjunto de estos pasos se llama algoritmo un algoritmo debe contener no sólo los pasos a seguir sino también el orden en que estos se tienen que realizar para confeccionar un programa además del algoritmo es necesario conocer los datos que intervienen en el problema y cómo se se relacionan con los pasos del algoritmo y los algoritmos no sólo se usan en computación sino en todos los campos donde haya que resolver problemas dando una serie de pasos para conseguir y la opción de tiene el siguiente orden el conjunto de estos pasos se llama algoritmo un problema es más fácil de resolver si se conocen los pasos que hay que dar hasta llegar a la solución un algoritmo debe contener no sólo los pasos a seguir sino también el orden en que estos se tienen que realizar para confeccionar un programa además del algoritmo es necesario conocer los datos que intervienen en el problema y cómo se relacionan con los pasos del algoritmo y los algoritmos no sólo se usan en computación sino en todos los campos donde haya que resolver problemas dando una serie de pasos para conseguirlo a b c o d david le leyó todas las opciones organizadas y se notó la diferencia en una de ellas cierto y claro bueno aquí nos contestan los profes mientras iba leyendo que la c la a la c la c la c la c la a la c la b la c la c la c la c la c la b la c la c la c la b la c la a la c la c y está bastante repartida la a la c 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 con una tendencia clara y en youtube profe y bon la c 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 la en esa expresión, pero si me dice, el conjunto de estos pasos se llama algoritmo, quiere decir que antes me estaba hablando del conjunto de estos pasos, y empiezo yo a ordenar las ideas entonces cuando yo lo ordeno, en la opción de respuesta, que la opción es la C, empiezo un problema es más fácil saber perdón, más fácil de resolver si se conocen los pasos que hay que dar para llegar a la solución, el conjunto de estos pasos se llama algoritmo entonces con la 3, luego la 4, un algoritmo debe contener no solo los pasos a seguir, sino también el orden y ahí me van dando como los, sí, como las ideas de lo que es el texto en este caso, profes, la opción de respuesta es la C la 58, la C listo, vámonos con la 59 y ya vamos terminando este componente el cisne sonoro también es de ordenar dice la 1, espera un momento espera un momento, todavía no has oído nada, las películas mudas pasaron a la historia y empezaban la era del sonido, la 3 dice se estrenó el 6 de octubre en Nueva York el público se encontraba realmente entusiasmado, la 4 dice con estas palabras pronunciadas por Al Jolson en la película el cantante del jazz el cine cambió para siempre esta película fue considerada como la primera película sonora en cuanto a diálogo se refiere entonces tenemos que según lo que leímos pues era una película vamos a ver cómo lo ordenamos listo, por aquí tenemos tenemos que la A la D, la A la D, la D, la D la B, la B la D, la D, la D, la A la B, la C, la D, la A la A, la C, la D la C, la D, la A, la B la C, la D 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 la A y en YouTube, profe 45% la C 34% la D 13% la B y 8% la A bueno, está está repartida, ¿cierto? bastante digamos que repartida como enredada para ordenar sin embargo, en los resultados digamos en la revisión de las respuestas la opción que se da como respuesta es la C en esos resultados entonces quedaría más o menos así la respuesta, porque el orden respecto a la película no es de pronto como nosotros, bueno, ya nos dimos cuenta por tanta diversidad en la respuesta, quiere decir, espero un momento espero un momento, todavía no ha sido nada con estas palabras pronunciadas por Al Jonson en la película el cantante jazz, el cine cambió entonces empiezas con la expresión que se dijo en la película y luego dice, las películas mudas pasaron a la historia y empezaba la era del sonido esta película fue considerada como la primera película sonora en cuanto a diálogo se refiere y se estrenó el 16 de octubre en Nueva York y el público se encontraba realmente entusiasmado al leerla en ese orden de la respuesta C si hay una coherencia solo que no espera con una definición ni hablando de la película sino que nos empieza con una expresión o unas palabras que se pronunciaron durante el rodaje de la película listo entonces de la 59 la C y la última la última pregunta del componente de la actitud verbal es la 60 movimiento ecologista entonces también tenemos las opciones la 1 dice el objetivo de los grupos ecologistas es frenar el avance incontrolado de la industrialización y la contaminación segundo predican al mismo tiempo el retorno a un tipo de vida más acorde a la naturaleza tercero estabilizar el consumo para que no se acoten las reservas mundiales de alimentos y materias primas cuarto este momento bastante extendido este movimiento bastante extendido guarda una lejana relación con el hipismo es como lo ordenaron ustedes listo por aquí en Teams nos dicen que la B la C la B la B la D la B la A la B la D la B la B la B la A la C la A la B 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 un profe colocó C y B la B, la A Tienes que escoger una, profe no se puede marcar las dos porque se la anulan Se la anulan, sí por descarte al menos una y ojalá que le quede bien y profe, aquí en YouTube tenemos un 51% la B, un 22% la A 12% la C y 14% la D Bueno esa está también como la anterior un poquito repartida, pero revisemos un poquito, ya sabemos por descarte por las opciones de respuesta que la primera va a ser la 4 ¿cierto? Este movimiento, del movimiento ecologista este movimiento bastante extendido hoy guarda una larga niña relación con el hipismo ya sabemos de dónde surge ese movimiento ¿cuál sería el objetivo de estos estos movimientos? Ah no, no, no es que no me voy a inclinar por la 1 porque no porque nos van a decir ah no, es que entonces sigue la B porque el objetivo de los grupos ecologistas frenar el avance y controlar la industrialización predican estabilizan ¿cierto? Entonces en el orden que se sugiere es el siguiente para la respuesta este movimiento bastante extendido hoy guarda una lejana relación con el hipismo estabilizar el consumo para que no se agoten las reservas mundiales de alimentos y materias primas predicar al mismo tiempo el entorno a un tipo de vida más acorde con la naturaleza y el objetivo de los grupos ecologistas es frenar el avance incontrolado de la industrialización y la contaminación la respuesta espérate un momento chico esta opción está como como rara que sería la D como rara la que menos marcaron entonces no entonces descartamos la la D pero miremos que cuando seguimos leyendo en el orden de la C es prácticamente lo mismo eso es lo que le cambio las dos las dos la uno por la dos y nos va a dar también un texto como extraño como que no tiene coherencia como que no tiene relación al descartar la C y la D nos quedan la A y la B que también fueron como como las opciones tendencia para esta respuesta obviamente empezamos por la cuatro que es un movimiento bastante extendido hoy en día guarda lejanía relación guarda lejanía relación con el hipismo entonces si el ya me están dando como una idea de lo que viene después si me están hablando de que tienes relación con el hipismo que era lo que ellos querían ese movimiento de los hippies de los ecologistas que era lo que querían en sí no únicamente como dirían algunos fumar hierba no únicamente no sino que ellos también tenían un propósito y precisamente tiene que ser era acorde vivir en paz con la naturaleza entonces los hippies predican al mismo tiempo o en el movimiento ecologista predica al mismo tiempo el retorno a un estilo de vida más saludable o más acorde con la naturaleza más acorde con el cuidado con la preservación de los recursos naturales para qué quieren eso para estabilizar el consumo y que no se agoten las reservas mundiales de alimento y materias primas con el objetivo de frenar el avance también incontrolado de la industrialización y de la contaminación entonces ordenándolo de esa manera si nos da una respuesta o un texto más coherente por lo tanto la respuesta de la pregunta 60 es la B aquí si ya encontramos más una coherencia en el texto entonces ustedes lo pueden ordenar allá leerlo ordenadamente este movimiento bastante con la respuesta B y le van a encontrar más sentido a este tipo de texto así es Listo Profe terminamos entonces la parte antituberbal Profe Iván Sí señor ya terminamos entonces aquí estoy pensé que se había ido entonces terminamos la parte antituberbal vamos a continuar de una vez con el componente no mentiras 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 vamos a descansar disculpe le puedo hacer una pregunta ¿quién habla? Janet Suárez señora es que se me fue la luz cuando iban en la pregunta 54 y no sé cuál es la respuesta ¿me podría decir por favor? claro que sí profe la 54 la opción corriente es la D la D Listo muchas gracias profe con mucho gusto profe bueno mis profes entonces vamos a descansar un ratico almorzar para que vengamos con toda a terminar este día que ha sido muy muy productivo con el componente pedagógico de pronto en componente pedagógico si nos va a quedar digo yo un poquito más de tiempo pero vamos a estar allí también entonces a las 12 en punto arrancamos recuerden los profes de youtube tienen otro enlace diferente para entrar a esta prueba de componente pedagógico los profes de youtube con otra prueba con otro enlace diferente para entrar a esta prueba de componente pedagógico aquí ahora arrancamos a las 12 en punto voy a estar 15 minuticos o 10 minuticos antes ya aquí en la sala para que puedan ir ingresando aquí los de teens entonces mis profes dios me les bendiga y nos vemos ahorita en un ratico vale perdón david a las 2 de la tarde 2 de la tarde para que tengan estas 2 horitas de descanso de estirarse a las 2 de la tarde en el componente pedagógico listo profe muchas gracias hasta luego nos vemos más tardecito hasta luego la última es la la última es la B profes la respuesta de la 60 la B la próxima es la B